Para opinar Carlos Urzúa considera que el Poder Legislativo debe rechazar el proyecto de decreto que se mandó desde Palacio Nacional para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De aprobarse, AMLO podría disponer a su libre albedrío de parte del presupuesto durante situaciones de emergencia con las graves consecuencias ya sabidas. Para opinar